Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 15 de Metro Last Light. Nos habíamos quedado aquí con el monstruo meste maldito. A ver si lo hacemos, si podemos pasarlo. Porque vaya tela, eh. Voy a ver si no me dejó algo. Y había ahí un montón de columnas igual que en otra sala. Así que creo que voy a hacer la misma jugada. Y que tire... A ver si se ve bien. Bueno. Y que tire las columnas a ver lo que pasa. O yo que sé, tío. No sé cómo cargarme el monstruo este. A ver si sale. Venga, sal. Ya bien. Uy, ya se oye. Tíralo. Hostia, hostia, hostia. Mierda, 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 mierda. Joder, corre, 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 corre. ¡Bua, bua, bua, bua! Es que estáis latirando por el culo. Uf, corre, 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 corre. Venga, es la cura. Venga, coño. Yo creo que me voy a poner esto. Que veo... No sé, me siento... Hostia, que está aquí. Me siento más seguro. Me siento seguro. A ver, que me lo cura ahí. Venga, tú te lo pasas. Venga, venga. Corre, corre. Oh, hostia, hostia, que bien. Qué buen coño que me lo he cruzado, mamón. ¿Dónde está? Corre, me cago en la puta, corre. Míralo, ahí está. Hostia, joder, joder. Me cago en diez. Pero ¿por qué es el mismo, mamón? Míralo, ahí. Venga. Tira esta columna. Ahí, bien. Venga. Oh, hostia, que está aquí. Corre, 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 corre. Venga, ven. Mardito. Ven para acá. Venga, bien, 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 bien. Venga, bien. Cuidado, cuidado, eh. Empieza, empieza a caer agua. No sé si tendrá algo que ver aquí. Pero cada vez se abren más huecos con agua. Que yo creo que es de tirar las columnas. Venga, corre, vete. El boquete que deja, pues, sale agua. No sé si tendrá algo que ver, pero... Venga, venga, corre, corre, corre. Joder, se me va a acabar la batería. Cuidado, 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 cuidado. Venga, a ver, vente aquí. Vale, por ahí se me va a acabar la batería. Hostia, los tíos, que los maderos. Que no hay ninguno. ¿Hay más columnas o no? No veo más. Mira, esta quizá. Hostia, que ya se ha oído por ahí. Venga, ¿qué pasa? Corre, 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 corre. ¿Para qué? ¿Hay que darte o qué? ¿Te tengo que matar? Joder, me cago en la puta. ¿Te has oído? ¿Sí? Bien, por fin, se fue, tío. Hostia. Hostia, ¿ves? Sale a... Uh, hostia, que sale mucha agua aquí. Hostia, que nos vamos, nos vamos de paleta. Me cago en la puta. Hostia, que se ha inundado todo. Parece que hay como una esposa de agujero. Mira el bicho. Hostia, agárrate al tío. Uy, te vas palollo, tío. Te vas palollo. Hostia, las peces de desagüe. No sé lo que es. Mierda, mierda. Uf. Vale. Salimos, parece. Venga, parece que estamos medianamente bien. Ahí vemos al bicho. Y no sé por dónde estaremos. A ver, dale caña a esto. Venga. Y a ver si encontramos algo, yo que sé. Hay munición. Algún cadáver con algún botiquín. O me como una mierda. ¿Qué va a ser eso? Vamos, no hay nada, tío. No hay nada, chavales. Vale, pues vamos a tener que seguir por aquí. Efectivamente. Busca a Ana. Y sálvala, supongo. Vale, pues vamos a por Ana. A ver si la encontramos. No tengo balas. Yo creía que tenía más de la otra. Hostia, qué putada, tío. A ver, ¿tú qué tienes? Venga, bien, 30. Y por aquí va a ser que Nanai. Bueno, pues vamos a meternos. Esa tos es de mujer. Y tiene pinta de que va a ser Ana. Que está ahí presa o algo. ¿Y quién es esta chica? Una rehén. La usaremos para negociar con la orbe. Asegúrate de que lleve más cargas. Si se infecta, morirá. Y no nos valdrá de nada. ¿Y qué hacemos con ella? Encerradla y vigiladla. Si le pasa algo, tendré tu cabeza. Vendré a por ella cuando acabemos aquí. Vale, pues ahí está Ana. Tranquila, baby. Que te rescato. Que soy el Super Mario de las cloacas del metro. Y voy a por mi princesita, entre comillas. ¿Eh? Ratas. Hostia. ¿Esa voz es la de Pavel? No creo, ¿no? Debemos mataros para salvar el metro. No lo sé. ¡Fuego! Dios. Qué cabrones. No aciertas ni a quemarropa. Increíble. ¿Qué importa? Pronto morirá de un modo u otro. Estamos aquí para asegurarlo. Hay que rematarlo. Bueno, yo me voy. Vale, ahí la han pegado ya el tiro. Hostia, joder, macho de cadáveres. Vale, pues se va a bajar aquí Artión. Joder, está cerrada. Todas están cerradas. Venga, hombre. No quiero ni pensar en descargar la mercancía. No hay ni una. Joder. Y los cadáveres tampoco tendrán nada, ¿no? No voy a discutir eso. Pfff, nada de nada. Hostia. Que están ahí, chaval. Vale, esto es los que han matado a los tres esos. Vale, voy a apagar esta. Voy a poner mi visión nocturna. Vale, están ahí los dos. Venga. De lujo. Vale. Venga, aquí se ve medianamente. Vamos a ver si aquí hay algo. La visión nocturna que ya tengo. Y este arma. No, tiene pulsador de repulsa. Buah, esta es... De estas neumáticas. No me molan a mí esto, ¿eh? Que si voy a coger son... Es la munición esta. Para luego venderla. Y a ver si estos tienen algo. Mínimo me debéis mi cuchillo. A ver esta. Joder, como mola, ¿no? Hostia, ahora tengo... Oh, esta es buena, ¿eh? Esta mola, ¿eh? No sé, es que... Cambio por esta... No. Paso. Digo, por tener alguna con silenciador, pero creo que la bastarda la tengo con silenciador. Y si no, a ver si le puedo poner alguna... Algún silenciador a esta. En alguna de esta del metro, en alguna parte del metro. Vale, ¿aquí hay gente o no? Esto se ve tranquilito. Joder, macho, ¿será por cadáveres? Vale, es por aquí. Venga, tú si tienes, dámelo. Y si, míralos. Por ahí se ven al fondo. Que van con sus linternas. Lo veis ahí. Vale, a ver si este viene para acá y le lanzo un cuchillo. Cosa que no estaría mal. Venga, sí, vienes y todo. Sí, señor. Pues, zasca. Venga, devuélveme el cuchillo. No seas egoísta. Que no era tuyo. Vale, aquí hay algo. Ole, sí, señor. Bien, 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 bien. Ey, a ver este. Está ahí dejando cargamento. O algo así. Y al fondo parece que se veía allí a otro sentado. Venga, a ver si puedo apagar esta luz de aquí. Venga. Vale, y eso lo cogemos. A ver. El que viene aquí a traer las cosas. Vale, tenemos que ir para allá. A ver, ¿viene o no? Sí, 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 viene. Venga, escóndete que no te vea. Y ese ahí está tranquilito. A ver si me lo cargo ahora. A ver, ¿viene o qué, tío? Venga. Venga, macho. Que tardan más que la hostia. Venga, a ver si me cargo a este. Venga, tío. No me jodas. Que te he apuntado. Buah. Me cago en tu... Puta madre. Ya me han visto, creo. Joder, macho. Pero si la había apuntado. O sea, es que se tiene que haber comido el cuchillo, tío. Cago en diez. Míralo. Vale, bien. Uy, venga, recarga. A ver. Estos no se andan con chiquitas, eh. Ay, mira, ¿qué munición es esa? Hala. ¿Hay más o no hay más gente? Atención, tenemos compañía. Se oye gente, pero no sé dónde está, tío. Venga. La luz apagadita. Y el cuchillo. A ver, mira aquí. Vale, ya he cogido el cuchillo, ¿no? Hostia, no hagas ruido, Artión. Mira, dos. De puta madre. Ahí se ve otro cuchillo, tío. Ya no me acuerdo yo cuántos cuchillos le he lanzado al pavo si fueron uno o dos. Pero ese no me deja cogerlo. Míralo. A ver, vete a la sombra. Que no te vean. Vale, es por allí. A ver si hay algo por aquí. Que parece que no. Venga, apágate esto. Ahí, vale. A ver si... Las taquillas que a estas parece que sí se abren. Vale, hay otro filtro. Aquí no hay nada. Y por aquí no hay nada más. Vamos a subir... Por aquí, por estas escaleras. Míralos. Están buscando... Los mamones. Venga, a ver si le meto un cuchillazo. Están mirando para arriba, eh. No me puedo echar más para la izquierda. Venga, que vas a caer en cero coma. Vale, bien. A ver tú. ¿Qué pasa? ¿No vienes? A ver si asoma el pavo, tío. Tranquilos, cabralas. Gaso, mayane, huevos. Hostia, que hay ahí otros. Mierda. Buah, 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 buah. Joder, joder, cagada, tío. Hostia, no me había dado puente de que había uno, tío. Vale, bien. Venga. Hostia, 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 que no sabía que había más. Joder, creía que ya no había más, tío. Vale, a ver si puedo coger los cuchillos. A ver que yo vea bien. Mira, están ahí. Y aquí está el otro. Coño, ¿por qué no me deja? Me cago en tu puta madre. Cógelo, tío. Joder, macho. ¿Qué pasa? ¿Que está ahí bien incrustado o qué? Buah. Vaya mierda. Bueno, pues, vamos para abajo. Venga, más munición. Vale, guay, guay. Venga. Bien, otro filtro. Nada. Bueno. No está mal. Aquí hay algo. No. Mira, dos filtros más. A ver, se ha oído por aquí. Esto no se abre. Vale, es por aquí. Hostia, ahí todo este gas. Vamos a poner la máscara por sí. Supongo que hará falta, vaya. Y a ver el pavo este. No, me voy a quitar la... Se ve mejor así. Venga, va. A ver, a ver. Que me quemo. ¿Es por aquí o qué? Porque, joder. Hostia. ¿Cómo será por aquí? Vaya. A ver, apaga esta luz. Vale. Me debes una bala. Como quieras, capitán. Joder. Vale, pues tú también la palmas. No sé si te has enterado. Venga, va. ¿Por ahí se puede bajar? ¿Se puede pasar o algo? Te indica por aquí, tío. Pero... Yo creo que hay más... Míralo ahí, ¿no? La siguiente tarea será tratar el segundo sector de la estación. Vamos. Sí. Ey, ¿esto qué es? Coño, todos los que hay, nene. Ey, filtros. Los filtros... Me vienen de lujo. Y a ver si me tengo que... Que cargar a todos estos. ¿Por qué queman todo esto, tío? ¿Por qué lo quieren quemar, no? No sé de qué va esta peña. A ver, la batería ya la tengo... Casi agotada. A ver si es por aquí o qué. Eso me indicaba, vaya. A ver, sube. Sube, hostia. Joder, macho. Quieres subir y me cago en la puta. Vale. Ahora. ¿Me indica por aquí? No, no entiendo yo, tío. Mierda. Hay que ver qué pasa. Por aquí arriba, supongo. Pero si por aquí es, por dónde... Si esto era al principio, tío. Mira, me indica que para adelante. No, no entiendo yo nada, tío. Ay, a ver. Cámbiate el filtro. ahí está el pavo ese ahí hay otro venga apaga esto me indica que para allá a ver coge eso y por aquí no hay salida hostia que aquí hay uno venga para ti se ha acabado el turno entero el de mañana y el de tomaría vale aquí no hay nada tío es que vuelvo al principio esto que es un puto laberinto o que no se ve nada no se ve donde indica la fecha a ver para allá de verdad que no no entiendo vale bien fenómeno estoy harto de estar aquí de pie me acaba uh tú tenías bastante no sé por dónde es tío estoy más perdido que el barco que el barco que el barco que te prendes chaval va a ver de coño es macho tengo ni puta idea a ver es que me dice para arriba otra vez si por aquí ya he estado tío si me indica aquí tócate no esto no no me concuerda a mí no estoy dando más vueltas y no sé por dónde es joder macho esto no sé cómo lo tengo que tener no sé cómo tiene que estar vaya ruina tío esto no se abre a ver tú apágate y aquí a ver no hostia hostia que me han disparado tío no me he dado cuenta quién me ha disparado quién ha sido dónde estaba macho hostia 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 míralo que está ahí el colega mira y ahí hay otro pues nada chicos lo vamos a dejar aquí el capítulo por hoy a ver si en el siguiente encuentro la salida esperemos que sí así que nada like si te gustó nos vemos en la próxima sed buenos sed felices y hasta luego adiós